Me olvidé de comentarte algo muy importante para nuestro canal que comenzó a funcionar el pasado viernes y ya de ahora en más nos vas a poder ver a través de la web así que estamos muy felices en la página de Canal 20 de Villa María nos vas a poder ver todos los días, no solo este programa sino también a Lucho Renaud y su buen día también a Leo Roganti la mañana de 20, el noticiero junto a Daniel Vergés C20N y toda la programación del canal así que ya te vamos a contar bien cómo es la página para que puedas ingresar desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu compu, de donde quieras nos podés ver y por supuesto, no solo aquí en Argentina en todo el mundo se puede ver Canal 20 de Villa María a partir del pasado viernes ya estamos también en la red vamos a saludar en este momento al secretario de gobierno del municipio lo tenemos ya en línea telefónica Eduardo Tati Rodríguez porque queremos charlar con él sobre cómo continúa esta cuarentena en la ciudad así que ya mismo los saludamos Eduardo, buen día, te saluda Martín Alaniza aquí de Canal 20 de Villa María ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo estás Eduardo? Bueno, por supuesto ahí el mensaje que decíamos recién ya nos pueden ver a través de los teléfonos celulares así que por supuesto van a estar en todos lados, Canal 20 de Villa María ahora así que espero que nos sigan allí también en la Muni Yo tengo a través de la computadora de escritorio porque si te tuviera en el celular estaría medio difícil comunicarnos Bueno, ahí en la compu de la Muni también Bueno, Eduardo, te contamos y te preguntamos ¿Qué va a pasar en la ciudad a partir de estos anuncios que ha hecho el presidente de la nación? Bueno, ciudades de menos de 500.000 habitantes se permiten salidas y algunas flexibilidades más respecto a los grandes conglomerados urbanos ¿Qué va a pasar aquí en la ciudad? Bien, buenísimo aclararlo Sí El presidente, más allá de lo que dijo el otro día ha delegado parte de la responsabilidad no parte, ha delegado la responsabilidad en los gobernadores Sí Puntualmente el gobernador Schiaretti descansa en la fuerza o en el comité especial de operaciones especiales en el COE Sí Disponiendo que va a hacer lo que el COE le sugiera Situación que es muy buena A ver, acá hay que pensarlo desde el punto de vista de la salud Es muy bueno tomarse 48 horas para establecer en qué zonas y en cuáles no se puede llegar a habilitar algunas de las cosas que ha autorizado el presidente que en definitiva lo único que autorizó, distinto a lo anterior, es la caminata por los 500 metros Exactamente, sí El COE se ha tomado 48 horas, calculo que el miércoles podemos tener alguna novedad pero todo indica que Córdoba es una de las provincias junto con Chaco que ha tenido una importante cantidad de casos por lo cual no veo que sea el destino de la resolución habilitar más de lo que ya se ha habilitado O sea que va a continuar todo igual aquí en Villa María, en Villa Nueva y en las localidades de la región Sí, a ver, el segundo punto, viste que hay, en el decreto hay que cumplir 5 requisitos Sí El segundo de ellos es, de acuerdo a la previsión que se pueda hacer ver si el sistema sanitario está en condiciones de, ante una potencial demanda ¿Qué significa esto? Ante un potencial contagio, si el sistema sanitario está en condiciones de atenderlo Ahora, no hay forma de medir cuál va a ser ese potencial contagio Entonces, no hay forma de poder establecer si el sistema sanitario va a estar en condiciones de atender esa futura demanda Es muy difícil, es muy difícil por la poca cantidad de testeos Felizmente en Villa María no hemos tenido casos Pero, no hay que olvidarse que el Hospital Regional Paster y la zona de clínicas de Villa María sirve de atención para una población de 472.000 habitantes Entonces, no es fácil para quienes están a cargo de la salud en la ciudad y en el hospital hacer una proyección de si el sistema va a resistir esa potencial demanda a la que se refiere el punto 2 Claro, evidentemente no hay ninguna seguridad en ese sentido Entonces, preferible decir, sigamos igual un tiempo más ¿Y aquella famosa normalidad reclamada por mucha gente, sobre todo en algunos trabajos puntuales y el hecho del esparcimiento puedan quedar para más adelante? Sin duda, a ver, yo creo que lo que se va a priorizar, si hay algún cambio puede ser algún tipo de actividad laboral Entiendo que el esparcimiento a todos nos vendría bien poder salir a caminar, salir aunque sea a dar una vuelta a la manzana Pero la situación me parece que merece el esfuerzo de estos días hasta el 10 de mayo Por lo menos hasta el 10 de mayo esto va a ser prácticamente así Eduardo, también a partir de hoy han cambiado algunos métodos en la zona céntrica de acceso al microcentro Contanos un poco, sobre todo para la gente que vive en la región que tiene que venir a Villa María a hacer trámites por dónde tienen que ingresar, con qué requisitos y demás Bien, sí, se predispusieron más calles de las que había habitualmente de las que hicimos la semana pasada Se agregaron calles La Rioja y Salta se agregaron Tucumán y Mendoza con posibilidad de circular pero dada la situación de la llovizna hemos flexibilizado casi todos los controles por hoy ¿Por qué? Porque por ahí quien necesariamente el quien se mueve se mueve en auto Entonces, para evitar algún conflicto, hoy hemos sido muy flexibles con los controles También estamos aguardando cuáles son las disposiciones del COE para nuestra región a ver cómo la califica a nuestro gran conglomerado, es decir, Villa María y Villa Nueva y seguramente el día miércoles estaremos refuncionalizando la situación de los controles reales A ver, Eduardo, tengo una consulta Si el COE les dice en la jornada de mañana o el miércoles, como estás diciendo Miren, en ciudades como las que ustedes encabezan Villa María y Villa Nueva con menos de 500.000 habitantes están en condiciones de que la gente pueda salir a dar una vuelta a caminar un poco en este radio de 500 metros Si el COE central lo autoriza ¿Están dispuestos a analizarlo o la decisión ya está tomada de decir más allá de lo que diga el COE, nuestra postura es mantenernos igual hasta el 10 de mayo? No, a ver, si el COE autoriza alguna actividad nosotros deberíamos reglamentarla para que se cumpla de manera ordenada La vez pasada que se hablaba de esta posibilidad de salir a hacer ejercicio hicimos un programa y la verdad que se nos hacía muy dificultoso que la gente respete los horarios de salida y las distancias Es una situación complicada Pero bueno, si el COE lo autoriza lo tendremos que reglamentar Bueno, y la última que te hago, Eduardo Dos situaciones que nos preguntan mucho aquí en el canal también en la radio Obras privadas, por ahora el gobierno nacional no da ninguna posibilidad para que retomen Y por el otro lado, las peluquerías Tampoco el gobierno lo está permitiendo pero sé que están trabajando en un protocolo ya sanitario para que cuando el gobierno nacional lo autorice No sé si lo podés comentar Bueno, a ver Hay una recomendación de cómo mantener la situación de higiene desde el punto de vista infectológico de manera general Por ahí se particularicen algunas actividades como sería la de los peluqueros Pero por el momento desde Nación no se ha habilitado Si Nación no habilita, nosotros no podemos hacerlo A no ser que sea el gobernador quien le plantea al presidente la necesidad de habilitar alguna actividad en particular y nosotros como un municipio podamos reglamentarla Pero en principio no está habilitado No está habilitado Pero había trascendido la semana pasada que iban a elaborar un protocolo sanitario aquí en el municipio junto a algunos peluqueros de Villa María No sé si se va a avanzar en eso o no Por eso te lo consultaba Nosotros estamos a disposición Si hay que hacerlo No tenemos ningún inconveniente No estamos cerrados a ninguna posición Al contrario Si hay una de las cosas que ha hecho la municipalidad es mantenerse con guardias mínimas pero en funcionamiento a pleno Y hay algunas áreas como salud puntualmente mi secretaría la Secretaría de Inclusión y Territorio que estamos prácticamente salvo con aquellas personas que están dentro del grupo de riesgo trabajando con todo el personal de las áreas que cada uno conduce Obviamente que si se autoriza nuestra intención es que puedan trabajar en condiciones de higiene y de cuidado para evitar el contagio Así es Eduardo bueno te agradecemos por este contacto telefónico muy amable como siempre No por favor Martín gracias a vos te mando un abrazo Un abrazo Un codazo Un codazo Un codazo Exactamente Un codazo Abrazo no porque por supuesto no podemos hacerlo en ningún lado Allí hablamos con el secretario de gobierno Eduardo Tati que la Secretaría de Inclusión y Territorio